Vingware Horizon es una suite de productos lanzada con el objetivo de virtualizar escritorios, simplificar la gestión del desktop y los dispositivos móviles. La suite de Vingware Horizon está formada por el ya conocido Vingware View y dos nuevos productos, Workspace y Mirage. Horizon View es la solución de virtualización de escritorios de Vingware, que principalmente nos permite, a través de una única consola de administración, simplificar, agilizar y ser más eficientes a la hora de crear o mantener nuestros puestos de trabajo. Horizon Mirage, con el mismo concepto de Horizon View, extiende la administración centralizada, pero a los puestos de trabajo físicos también. La tecnología de Mirage permite separar en capas el sistema operativo, las aplicaciones y los datos de los usuarios, permitiéndonos, además de la administración, programar nuestros procesos de backup y recuperación de escritorios, hasta incluso la migración de sistemas operativos Zero Touch. Horizon Workspace es un espacio para publicar datos, aplicaciones y escritorios virtuales, que los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo, sin que la compañía pierda la administración y el resguardo de su información. La suite de Horizon de Vingware le brinda a las compañías una única solución, robusta para la administración de datos, aplicaciones y escritorios, tanto físicos como virtuales. Y por supuesto, le brinda al usuario final herramientas y recursos para desarrollar mejor su trabajo.